Vamos a volar con la música, damas y caballeros, que el tiempo es corto, el tiempo aprime, queremos que, bueno, pues hoy la banda que nos acompaña se goce, se baile hoy, en esta buena noche, súper especial, para ustedes. Este es el ritmo de la Unión Americana. Carlos Ortiz. Damas y caballeros, vamos a ponerle sabor al sabor esta noche, sí señor, algo de no más a menos, de las estrellas de la cumbia, esta noche. Este es el ritmo de la Unión Americana. Y aquí saludamos, aquí saludamos, esta noche a todas las estrellas del éxito, sí señor, vámonos. Y este es el ritmo de la Unión Americana. Vamos a bailar, dice Carlos Ortiz. Un águila, devorando la serpiente, orgullo de siempre mi mente, todas las estrellas del éxito, hasta la muerte. Ellos es Matito Imperio, de Ataño, de Caparazón. Yorick Castillo, príncipe, sumbrayóense, para Marquitos Valde y Orisa, el cojadito de Milo Bravo. El que representa a New York. Todas las estrellas del éxito, vámonos. Dice... Ya llegó el bachatas, el maldito Terco, 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 Terco. Venga para Emilio Champulic, el famoso Blue. Venga para Lavo Silver King, el Sierra del Mundo Verde. El Mickey, Jai, ese camarón. Dice... Venga para Chabaco, soy yo, el Sonic Big Boss, Soul Rats. Yorick Castillo, hoy en Caparazón para Princesa María, lo que es. Todos los que faltaron hoy. Puras estrellas, puras estrellas, puras estrellas. Lucky Barrio, vámonos. Torreno, Manny. Dice... Esta noche... Si no hay sus sesiones... Si de buenas organizaciones... Quieres saber... Estaréis del éxito... ¿Quieres que conocer... Soul Rats. Venga para Terco, Emilio Bravo, Frito Blante. Príncipe Marquitos. Sombra, yo en C. Andrés Cime, me vengo para Sonrisas, Capulín Cruzito. Mickey Silver King. Es el Capulín Cruzito, Superboy, Limpi. Soy yo, Smoky. Bachata, Sony, Jai, Freme, Blué. Venga para Chamaco, Camarón, Solitario. Para Tommy, Piqui. Para ese chamalín, chambelé. Maldito Jai. Yui. Para Pulquita Muñeca. Esa inquieta. Lo dice... El Terco, 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 Terco. Venga. Vamos a bailar, sí, señor, hoy. Carlos Ortiz. Dice... Somos dueños. Donde vayan todas las calles. Somos la raza 86. Se lo tienen puestos. Dejo calle. Venga para Pancho, tengo Kevin. Simba. Venga para Técas, Poké, Madre. Para Parajas, Chiquis, Payaso. Para Saki, Cholito, Yuki. Para Sinaloa, viejo. Venga para Trachas, Madre, Cafetero. Para Loja. Todos los que faltaron. Todas Rachas 86. Todas las cuatro. Todas las estrellosas. Brooklyn, Barrio. Vámonos. Jonathan. Dice... Vente, Rojo, Blanco. Los con ese bandera. Venga para toda... Cuarta, Brooklyn. Barrio. Ese, Eric. Venga para Gio, Madre, Chapulín. Gustavo, Jimmy. Ya, Gio. Venga para Pichotón y Misteruso. Freddy, Luis, Aldo. Para Maldito, Yade. Venga para ese Chacal. Todos los que faltaron esta noche. Un saludo. Tocareno. Pani. Ya llegaron los raperos. Parece Scorpio. Teco MC. Con sonido, Luis. Hoy esta noche. Aguedo que sí, vámonos. En el cielo brillamos. En la tierra brillamos. Hoy es estrella del éxito. Hoy siempre representamos. Venga pues amados. Sol. Terco. Príncipe. Bravo. Maldito, Letal, Chapulín. Para Bacheta, Sonido, Chorro. Vicky. La Sombra, UBC. Maldito, Chay. Uno, dos. Juanito, Procito, Chambelet, Remen. DJ Puiki. Venga para Santillo, Camarón. Venga para la famosa Diana. Esta noche. Lo dice. El hueito de la maldita. Puras estrellotas. Puras estrellotas. Puras estrellotas. Las estrellas del éxito. ¿Cómo dice? Venga. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Dice. Lo que fue lo que sigue. Haciendo Sonia. Ortiz. Sigue contando simplemente. Estilo nuevo. VIP. Puro VIP. Puro VIP. Venga para Checo de Termen. Para Bansi, Flores, Rayo. Esmeralda, Yasmin. Ese Gigi. Venga para esa planta tímida. Ese mando. Nelson Escobar. Madito Niñote. Perry. Laurita. Daisy. Heidi. Ese Pinky. Y ello Ortega. Esta noche para Héctor. Toda la banda West New York mexicanita. Vámonos. Sí, señor. Sí, señor. Más o menos, damas y compañeros. Para toda la banda. Qué bueno, pues, hoy. Gracias.